¡Suscríbete al canal! Es una partida online, ya veis que hay luchadores muy raros Y es combate tipo rey al ramo y que consiste en sacar del ring a todos los luchadores Y el último que queda dentro es el que gana Y bueno, online he jugado muy poco y no he ganado nada, he jugado solo dos partidas Pero muchas veces la conexión va fatal y no puedes hacer reverso a las llaves ni nada Entonces, cuesta hacer algo en condiciones Y a ver que sale aquí, espero no salió el primer eliminado ¡Ay, ay, ay, cabrón! No, no voy a echarlo afuera Te he hecho un reverso, jiji, jiji, cabrón Y nada, espero que les gusten los gameplays de este juego y poder subir alguno más Ya sabéis que últimamente subo muy poco Oh, oh, no, 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 bien, bien Es cosa del curro principalmente, digo, tengo menos tiempo Y luego el tiempo que tengo pues a veces tengo menos ganas O tengo que hacer otras cosillas O la hostia me ha dado lo que sea eso ¡Hala! No, 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 estoy a puntito de irme fuera Uff, me ha salgado el que sea de red Me ha salgado el culo Mierda Espero por lo menos, no creo que gane Pero no seré el primero en ser eliminado Toma, que coleja le he dado a ese Dios mío Déjame en paz Hostias, tú Americano de los cojones Esto es una mezcla entre Austin Powers Y otra cosa ¿Alguna vez americano, inglés? Toma Una vez Una vez zapatillas que se van a dar por casa de dinosaurio Joder Con las inversiones de su puta madre Toma Cabrón A ver Pues no sé a quién atacar Aquí vamos a hacer un doble Quería hacer un doble ataque para ir con alguien Pero bueno Ya he visto que no he podido Mientras inversiones ahora, eh Cabrón No, me ha hecho una inversión Puta Puta que estoy en la esquina y me podéis sacar Si estoy yo ahí No os mareéis Joder, con el tío este del pantalón verde Me está poniendo negro Me pones más luchadores a por los que ir Cabrón ¡Hala! A ver las flojas ese A las flojas, con una de las flojas Joder Ese es el chulito de Playa No me jodas ¿Qué va? ¿Te lo pongo aquí o te lo pongo aquí? Bueno Joder ¿Quién se eliminará primero? Ah, que hay eliminación por pin Eso no sabía yo Pensaba que era lo que tú te iba a sacar solo por las cuerdas Que no había pin Eso cambia las cosas Ahora veas que me va a dar Cabrón No 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 Joder Déjame en paz, chaval Chulo de Playa De mierda Hombre, vete a por otro Ya Joder Payaso Parece que voy a ganar a su lado por ti Subnormal Como más, es un reverso Alá, ya no ha venido a uno ¿Quién ha sido? A ver, Rock Y ya se ha ido la partida En vez de esperarse Yo lo mismo hago, lo mismo No lo sé ¡Joder! Vamos, levanta Esto ya me ha tocado de la hostia ¡Joder! Ese tío siempre me hace reversos Toma, chulo de playa Boquerón de la isla Ahí me agarra él, no me jodas ¿Qué hace? Que se queda aquí, menú mariposón Bueno, bueno, que tengo el comeback Comeback, comeback Déjame en paz Tío, mierda Joder, ahora el otro Pues ya me comeback, ni pollas Comeback, comeback Joder, eso Estamos mariposón hoy Ay, que la hostia Mira No Uff Joder Pesado Dejadme en paz Deja por mí Ve A ver si no puedes hacer Del mariposón Pero ya debe, no Ya debe, no Dios Tío, pesado Esto de gambías oro Mierdas de esas Tío, mierda Pues no me voy a rendir No me voy a rendir No me voy a rendir Me voy a perder De todos los botones Joder Esta es la picha Del maricón este Se puede hacer picha En Youtube, ¿no? Y sigue Esta por otro Pesado Seguro la bien Lo deja por mí Y dale Y vuelve Está poniendo Negro Negro, negro Ah, levanta Ahora vendrá el otro Por mí Ah, vea yo Tengo que haber metido Una hostia al árbitro Del copón Pero no hay en cuenta Ahora Nos lo soltaremos Joder Que hostias Hostia Hostia Nada Otro golpe Otro golpe Por mí Al menos no soy el primer eliminado Otra cosilla es Esto lo iba a joder Eso Por cabrón Chulo de playa Cojones Vamos, hombre Payaso Subnormal Buah Y no la doy Otra vez Quiero llevarse Una hostia No sabe cómo Alá Joder Joder Pero siempre Debe ser eliminado En cero coma Ah Que no suba la garra Que no No, 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 no Me eliminó Cabrón Pues nada Seguiré dejando esto Aquí Para ver quien gane Y tal Y algo más chulo Al cabrón Un par de hostias Le tenía que dar Levántate y dale Me cago en 10 A ver Si se pagan ¿Qué no vas a por él ahora? No os pegáis entre vosotros Todos están con pinchos Fijo No se han pegado En ningún momento A ver ahora ¿Qué hacen? El mariposa Anderplaya Y su novio Que le da por culo Si lo he soltado En vez de hacer Que se rinda Toma Payaso No se cual Puedo Gane los dos Porque me dan Los dos un asco Es que leis pegad Ya de una vez De andar corriendo Por ahí Y nos acercamos A los 10 minutos De gameplay Y nada Espero que os haya gustado No es tan muy activo En los comentarios Tampoco sé Que más comentar aquí Pero bueno A ver qué pasa Estas cosas me gustan De este juego Las nuevas cámaras Que han incluido Así cuando Cuando se hacen llaves Y cosas de estas Respecto a otros Juegos De este tipo De tenido También hay algo Que no me gusta Por ejemplo En el 2011 Creo que era Ya no sé Si era el 2011 Te podías ir Para ahí fuera A tomar por culo A unos A unos andamios Que había Duas Paipón Del público Y nada No sé Qué más os traeré De este juego Algo más haré A lo mejor Hago algún montaje De llaves O algo Ya lo iré viendo Y nada Si os gusta Darle al like Y A ver ya Que se suscriba Yo no obligo a nadie Y tampoco os obligo A darle al like Si os gusta Eso es cosa vuestra A ver si hay algo en ya Por no dejarlo así A A medias Estos Gallers Que son los Gallers Teníamos 12 A mi luchador Ya Preparados A ver Hago el subnormal Hago la cuenta Tiro 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 Eh Se ve que me ha gustado Hago una llave Para hacer los sábados Por ahí Fiesta Cuenta de dos Me he llegado a tres Que sueño Tiro Estos domingos Por la mañana Son más malos Bueno 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 Me están hablando Con el micro Estos Se verán guays Y nada Ahora voy a aprovechar A ver si puedo grabar Algo más Para tener alguna cosilla Más hecha Y a ver si acaban Toma Chulito Chulito de playa Gandiasaur Esa lo hacía A Brock Lesnar Me parece De llave Esa lo hacía A Brock Lesnar Me parece De llave Me ha quedado Y no me jodas Bueno Les he echado A los dos Todo lo que no quieren Acaba Creo que está aquí Espera Magadaben A ver si se rinde O algo Con esa llave Me da Yo no No se rinde No Ríndete Cabrón Aunque gane Gambiasaur Por nada Joder Te ha hecho Un reverso Ija Vale Están poniendo Nada A ver A ver Si se hacen algo Interesante Aquí estos ¿Puedo grabarme? Joder ¿Qué es que se ha dado? Venga A la hora de la siesta Chavales A ver No Buah Nada Joder A ver A ver A la Google Está haciendo Un estiramiento De Cata Se ha rendido Al final Habéis visto Ha ganado El tipo De Gandiasaur Así de nada Espero que os haya gustado El gameplay Y ya vendré Con algo más Hasta luego A ver ¡Gracias!